Y estamos buscando un encuentro con jóvenes de Politécnico, de la UNAM, de la Metropolitana, de todas las universidades públicas, en un lugar donde puedan asistir todos. Porque si voy al Poli y no voy al UNAM, si voy al UNAM no voy al Poli o a la Metropolitana, me están invitando, incluso ya hasta hablé con los de Chapindo, que no voy a poder estar, les expliqué porque estamos llevando a cabo en un poco tiempo, he intensificado los recorridos por el país. Puedo comentar que del viernes a la fecha, a lo mejor mañana, hoy mismo, que se entrega a César el informe, recorrimos cuatro días, tres mil kilómetros. Nada más, para los que tengan una idea, el viernes, Cuchitán, Tuxetepec, el sábado, Ojutla, Iguala, Domingo, Ojutla, 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 Ayer, Clapa, la botella de Bordeaux, Buena tarde, Izúcar, Matamoros, vean el plan. Y además, como hay mucho ánimo, muchos estudiantes no están bueno, no lo quiero decir porque pido a todos de manera respetuosa, respetuosa que no sea así porque entonces llego muy tarde pero están saliendo a saludar a las carreteras y otros años pero bajo si ha habido una invitación expresa si, tenemos invitación lo que sucede es eso el tiempo hoy voy a a este a Mazatlán vamos a Mazatlán hoy, hola tarde mañana vamos digo pasado mañana no, mañana hasta Nogales mañana no va y así entonces ya nosotros tenemos que hacer esta campaña a ras de tierra son asambleas informativas porque es fundamental determinar de consolidar la organización para la defensa del voto porque la gente va a votar por el campo pero estamos cuidando los votos nosotros candidatos usan helicópteros aviones nosotros es ahorrarse tierra y además nosotros candidatos tienen atención especial en los medios de comunicación sobre todo en la televisión y la telera nos cuidan mucho entonces pueden estar ahí nada más en actos mujeres cerrados preparan bien ¿cómo se le llama? la escenografía y así hacen los actos todavía no han recorrido por ejemplo en este que altura de la campaña estamos no han recorrido todo el país ni siquiera han terminado de ir a los estados ni una sola vez no han terminado nosotros ya le dimos la primera vuelta que llevamos por la segunda con todas las facilidades entonces es distinto pero si vamos a estar por los jóvenes ¿tiene el apoyo de la ¿tiene el apoyo de la señor? señor pero era emblemático que el candidato de las izquierdas estuviera en rectoría que estuviera esa reunión con los jóvenes de la UNAM ¿usted no lo considera así? lo estamos viendo yo soy de la UNAM este sé que cuento con el apoyo de la comunidad universitaria ¿y del rector? no opino muchas gracias